Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confíe en los demás, y dice lo que siente. Hola Palito, desde el 12 Córdoba te estamos saludando, ¿cómo estás? Hola Coroba, hola Canal 12, encantado de saludar a toda la audiencia. Si me quieres dímelo, yo te amo de verdad, pues mi vida ya cambió, desde que llegó tu amor. ¿Y esta gira Palito es una despedida o es más un agradecimiento para tu público? Yo tengo que pensar, a esta altura de mi vida, que tengo que empezar a agradecer todo lo que he recibido a lo largo de mi carrera, que tengo que empezar a aceptar que el tiempo pasa, estoy físicamente bien, pero uno siente que ya vamos llegando a la meta, el despliegue físico, que es un esfuerzo grande de andar viajando todo el tiempo, es algo que empieza uno a sentirlo y uno tiene que también entender que hay gente joven, y que hay que apoyarlos, y que hay que darles un espacio, porque es el gran curso de la vida. Definitivamente importante en mi vida, en la historia de mi carrera, es el sentimiento de gratitud enorme que tengo por Córdoba. En la provincia que más trabajé, que más cantidad de conciertos, cantidad de shows hice, fue la provincia de Córdoba. Esa flor que están haciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a la sonrisa de mamá. Creo que uno reconoce que uno no es el 100%, que uno es la mitad de cualquier profesión, de cualquier vida que uno tome como ejemplo. He tenido la suerte de encontrarme con un ser que me acompañó hasta aquí, y me acompaña con un amor inmenso. Ese tal vez sea uno de los mayores logros de la vida de un ser humano, poder conformar una familia. Claro, una familia entera de artistas. ¿Cómo hiciste para transmitirles a tus hijos y a tus nietos ese amor por el arte, Palito? Al tener mi propio estudio de grabaciones, por ahí caen y se meten al estudio, toman un instrumento. Nacieron en un mundo lleno de música, de proyectos cinematográficos, porque yo fui productor, fui actor, fui director de cine. Uno siempre les recomienda que sean respetuosos con la profesión que eligen, que estudien, que se preparen. Palito Ortega, noticiero 12 de Córdoba. ¿A qué se ve su profesión sin Córdoba? Bueno, hemos decidido venir a filmar. Vamos a mostrar un poco de las tantas bellezas que tiene esta hermosa ciudad de Córdoba. Vos sabés que me contó un pajarito que sos un gran asador. ¿Será verdad eso? Ayer hice un chivito. Tengo mucha paciencia, lo pongo muy despacio, me gusta hacerlo con leña. Y mis amigos me hicieron fama de buen asador. Me gusta, me gusta, me gusta. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. ¿Te gusta el fernet? Sí, claro, cómo no. Como es una bebida fuerte, siempre hay que suavizarlo un poco, pero sí es rico. Yo he tomado unos fernets preparados ahí, buenísimos. Sí, sí, es un buen aperitivo antes de comer para ir picando ahí un buen salamito. Bueno, y a tus 82 años, Palito, ¿cómo ves la Argentina de hoy? Tengo siempre una mirada positiva. Esta ha sido la norma de mi vida. Uno puede no votar a un presidente, no estar de acuerdo con algunas medidas y todo, pero lo que pasa es que es nuestro país. Y generalmente los políticos pasan y queda la gente, y queda lo que se ha hecho. Y cuando las cosas se han hecho regular, da lástima. Y cuando esas cosas se hacen mal, da mucha más lástima todavía. Y cuando se hacen bien, bueno, uno las celebra. Así que lo que uno está esperando siempre es que tomen medidas que corresponden, medidas sensatas. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Bueno, a los amigos de Canal 12, muchísimas gracias, muchas felicidades. Gracias Córdoba por recibirme una vez más, con el amor que me han recibido siempre. Y allí estaremos, encontrándonos a través de mi música, de mis canciones. Un abrazo muy grande y hasta el 26 de marzo. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad.